Desde tempranito en la mañana, los mercados, la reacción, y a partir de las 10, eso ya se puede empezar a percibir, o más temprano. A ver, Janina, contame. ¿Qué tal? Buen día. Y estamos caminando desde hace un rato largo, te diría Dani, la City Portenia, buscando pizarras, aunque estén apagadas todavía algunas casas de cambio y bancos, pero bueno, la incertidumbre todavía está presente, ¿no? Aguardando a las 9.30, 10 de la mañana, cuando abren los bancos y también comienzan a trabajar los mercados. Ustedes saben que tenemos una sola favor y esto tiene que ver con que hoy no hay mercados en los Estados Unidos, porque es feriado, es 4 de julio, Día de la Independencia, pero aquí, por supuesto, hay mucha expectativa de qué es lo que va a pasar. Te digo, para comparar un poquito con lo que suele ocurrir, otras mañanas a esta hora, al unísono, uno va escuchando mientras vas caminando por Corrientes, por Sarmiento, ahora estamos en Reconquista. Esta vocecita que te dice, cambio, 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 que son los arbolitos, bueno, hoy están desaparecidos, ¿eh? No hay arbolitos por ninguna parte, parece que se los hubiera tragado la tierra y obviamente, claro, lo que uno interpreta es que al no haber precios se van a guardar un rato, esperarán a ver qué ocurre con la apertura de los mercados y de los bancos y recién allí comenzarán a ofertar dólares. Hay que tener en cuenta que cerró a 2.39 el último día viernes, online durante el fin de semana el precio se mantuvo a 2.39. Si vas a comprar en los bancos, aquellos que pueden de modo legal, el precio oficial es 130, 131, 132, depende de la entidad bancaria, pero al momento las pizarras, te digo, están así, ¿eh? Negras, como esta vidriera, mira, estamos acá en una casa de cambio, no hay ninguna, ninguna información. Claro que al conocerse muy tarde el nombre de Silvina Batakis, tampoco ella pudo armar un equipo, ni hacer una conferencia, ni dar tranquilidad ayer a los mercados, por eso es la expectativa de lo que puede pasar hoy. También se pensó que podía haber un feriado cambiario, pero bueno, no se ha anunciado tampoco, así que por ahora todos son signos de preguntas aquí en la City porteña. Bueno, muy bien, Yanni, ahí estamos con toda la expectativa, en un ratito, cuando aparezca la cotización en las pizarras, va a ser realmente algo significativo, por supuesto, por ahí aparece con un precio, y a las 11, a las 12 lo tenés en otro, pero hay mucha expectativa a partir de las 10 allí en la City. Y nos quedamos, volvemos en un ratito.